Marlon Pijuán es un conductor y actor cubano de teatro, cine y televisión que desde muy pequeño era aspirante artista dentro de la compañía de teatro infantil La Colmenita y desde entonces este actor ha acumulado un currículum bastante amplio que incluye trabajos en distintos medios artísticos además de desempeñarse como intérprete y presentador en varios programas de gran audiencia como La Colmena TV y Bailando en Cuba 2 también ha trabajado en la televisión en Dramatizados como Un Amigo Inesperado bajo la dirección de Richard Abella y Teorema dirigido por Mariela López en el cine lo hemos visto en las películas Cuba Libres de José Luis Sánchez en el teatro ha formado parte del proyecto de Jazz Vila en la obra Farándula pero sin dudas el personaje de Isidoro del programa humorístico cubano Vivir del Cuento es el que lo ha colocado desde hace par de años en el centro de atención no solo por su comicidad en pantalla sino también por el discurso particular que aporta el joven al show si que usted regó chisme de barro no, 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 yo no regó ningún chisme yo dije lo que a mí me habían dicho saludotes, ¿cómo estás? espero que muy, pero que muy bien si es tu primera vez aquí inmediatamente me presento yo soy Palma y desde ya te estoy dando la bienvenida a mi canal el canal de los actores, actrices y artistas de la farándula cubana e internacional hoy traigo un video que te va a encantar porque voy a mostrarte 12 cosas que no sabías de Marlon Pijuan así que si quieres saber esos detalles, esas curiosidades, esas cosas de la vida de este excelente actor quédate viendo el video hasta el final porque te vas a sorprender número 12 Marlon Pijuan es oriundo de La Habana Vieja y comenzó en el arte a la edad de 3 años en el coro Zolfa luego, a los 4 años, forma parte de la compañía infantil La Colmenita de Cuba donde le crecieron sus actitudes y amor por el arte número 11 el joven actor en estas compañías participó en festivales internacionales en Venezuela, España, Alemania, Estados Unidos, Dinamarca, Suiza, Francia y República Dominicana número 10 fue delegado del UNICEF en un encuentro latinoamericano de jóvenes en la Ciudad de México y bueno, anteriormente ya yo he hecho otros videos sobre esta temática como por ejemplo, 12 cosas que no sabías de Omar Franco si no has visto este video, te voy a estar dejando la tarjeta por acá para que puedas chequearlo luego y también voy a dejarles en la descripción les voy a dejar otro video sobre 12 cosas que no sabías de Irela Bravo y 20 cosas que no sabías de vivir del cuento eso te lo voy a dejar en la descripción y en el primer comentario de este video número 9 Marlon, en su formación profesional estudió actuación en la Escuela Nacional de Arte y luego se graduó del Instituto Superior de Arte número 8 su primera incursión en el cine como actor profesional fue en la película Cuba Libre del director José Luis Sánchez en el cual representó el personaje del soldado Freddy además, también realizó la dirección de actores y figurantes infantiles número 7 el barrio donde nació y vive es bastante especial por lo que Marlon cuando niño no era muy tranquilo todo lo contrario, era de bastante marginalidad, delincuencia e ilegalidades pero todo eso fue cambiando gracias al historiador de La Habana Eusebio Leal quien fue un educador para su gente, amigos y vecinos al enseñarles muchas cosas y la importancia que tiene vivir en La Habana Vieja oye, 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 por cierto que ya se me olvidaba, que cabeza la mía que quiero invitar a que le den me gusta a este video, dale me gusta a este video suscríbete en el canal, activa la campanita para que seas el primero en disfrutar contenido como este así que ya sabes, suscríbete para que formes parte de tu Jaleo TV número 6 según ha dicho el actor, aparte de su profesión le hubiese gustado ser músico y la profesión a la que nunca se dedicaría sería la de soldador número 5 la palabra favorita de Marlon es respeto la que menos le gusta es oportunismo y una de las cosas que más le desagrada es la mentira número 4 Marlon Pijuan también se ha desempeñado como director de casting y en la película de Sergio y Sergey de Daranas fue el coach de la actriz infantil Aileen de la Caridad Rodríguez quien interpretó el personaje de Mariana número 3 el actor fue el último en llegar al elenco humorístico más popular de Cuba y lo hizo después de trabajar en el espectáculo teatral la historia no contada de Bailando en Cuba 2 donde se desempeñó como presentador junto al elenco de Vivir del Cuento luego Ignacio Hernández director del programa le propuso interpretar al sobrino de Ruperto número 2 el nombre completo del personaje que interpreta en Vivir del Cuento es Isodoro Rosales Lamourou quien es gay y más conocido como Isi y llegamos al número 1 Marlon cuenta que la frase perdón que usa su personaje en el programa se le ha pegado a la gente y de tal manera que a veces la escucha en la calle y aunque se alegra de saber que fue algo que él creó lo pone muy nervioso y bueno hasta aquí el video de hoy que está continuando con esta serie sobre los actores de Vivir del Cuento sobre 12 cosas que no sabía de un determinado actor de Vivir del Cuento si te gustó el video no dudes en darle un me gusta ahí bien grande para yo saberlo suscríbete al canal activa la campanita para que seas el primero en enterarte cuando yo suba nuevos videos compartan este video para que llegue a muchas más personas y la familia Tujaleo TV siga creciendo comenten, déjenme algo dicho aquí en los comentarios que les pareció este video que dato curioso les gustó más cuando les gustó y todas esas cosas permítanme sugerirles este video que va a estar saliendo por acá que yo sé que les puede gustar y esta lista de reproducción con más videos de Tujaleo TV como siempre les digo nos vemos cuando nos veamos un abrazo de mi gente se les quiere y chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!